En este tiempo hemos estado restaurando el frente, pintado las ventanas, pintado la puerta y se hicieron algunas modificaciones como la sala de estar donde están los niños, el salón de usos múltiples, que en realidad iba a ser el proyecto de música y se vio a bien potenciar ese espacio para hacer varias actividades, una sala de costura y se hicieron algunas refacciones en un baño de los cuales en su momento Ternium había colaborado con la construcción. Quiero agregar algo muy especial también que es lo más hermoso, todo es lindo pero creo que lo que tiene que ver exclusivamente con ellos y donde están en todo el momento es muy especial que es el patio, en donde en este momento se está plantando y se acondicionó todo lo que es el patio, el verde, para que realmente ellos tengan una mirada de vida y de luz y de colores como se lo merecen. Se acondicionó todo, toda la parte del césped que no había en realidad, se puso todo el césped brasilero, se hizo todo un mantenimiento del espacio, se pusieron algunas cuestiones para mejorar el ambiente como soga y bueno, se plantaron plantas, todo lo que tiene que ver con vida. Siempre digo y no puedo dejar de emocionarme que cuando uno sueña y los sueños de ellos, ¿por qué digo los sueños de ellos? Porque en realidad estos proyectos de música, de costura, fueron a través de lo que fue un proyecto que se llama Decisión Niñez, que fue promocionado por el organismo de Niñez y Adolescencia en donde nosotros presentamos el proyecto, bueno, todas las instituciones tenían la posibilidad de presentar el proyecto. Los chicos presentaron estos proyectos que fueron en función a su deseo de música y de costura y los ganamos. Entonces en función a eso comenzamos como a pensar un poquito dónde lo íbamos a hacer y bueno, en función a eso empezamos a trabajar aún sin tener el dinero y sin tener los recursos, pero bueno, empezamos a soñar y bueno, como vos me preguntabas dónde salieron los recursos, es justamente a través de este proyecto, que bueno, que todavía estamos gestionando el recurso económico, pero a través de este proyecto empezamos a trabajar de antemano y contagiando un poquito a nuestros mayores aportantes, la comunidad en sí, que siempre es la que nos acompaña, los socios, la comisión y empezamos a movilizarnos. Así que bueno, fue a través de lo que es empresas que donaron pintura, a través de muchas personas que es imposible nombrar, que los invito para que vengan el viernes y conozcan a estas personas, que bueno, que podemos justamente estar disfrutando de este gran avance y transformación de lo que es el Hogar San Hipólito. Y que este avance tiene que ver con esta posibilidad de dar nuevas oportunidades a los niños, de transformar un lugar maravilloso, que en realidad, digo un lugar maravilloso, que los hogares es el resultado de una situación social muy devastadora. Entonces nosotros queremos a través de nuestro hogar, de este lugar, que realmente los chicos puedan estar el menos tiempo posible, pero que se lleven un recuerdo hermoso de un lugar de oportunidades, teniendo las mismas oportunidades, teniendo un lugar lindo, en donde puedan ver la vida de otra manera.